Bueno, tiempo de campaña, aunque digan que no son campañas, ¿no? Estamos defendiendo la 4T. Y en esta temporada, si algo puede ayudar, perjudicar, o vaya usted a saber, pues es el marketing político. Pero yo le diría, vemos el marketing político como era ahí, ya sabe, ¿no? Con Peña Nieto, ahora, o está pasando algo. Bueno, Cristina Juárez Cepeda es directora general de Visus y especialista en contenido, producción y marketing político. Querida Cristina, aunque estemos lejos de ahí, ¿cómo has estado, Cristina? Muy bien, gracias. Encantada de estar aquí. Es un gusto. Con tu audiencia. ¿Cómo tenemos que ver el marketing político ahora? A ver, te digo como para la provocación inicial. El presidente dice, ya ven, es tiempo ahora en que lo sacan cargando niños, como él, se van a saludar a personas como él, todo eso, ¿no? Pero es ese tiempo. Él define el tiempo de las campañas en función de cosas de esta naturaleza. ¿Ante qué estamos? Y a ver, ¿tú qué le dirías a Marcelo Ebrard? Sigue dándole leche a las vacas, quítale la leche a las vacas, ¿o qué? No, mira, yo creo realmente que, bueno, planteándonos desde esta perspectiva, que Andrés Manuel, digamos, era parte de una oposición, ¿no? Durante mucho tiempo, muy importante, que marcaba agenda y que ponía en jaque a lo que él ahora llama la mafia del poder. ¿Y no te da la impresión que desapareció la mafia del poder? Pues, este, más bien, el siento como que cambió. Sí, perdón. Este, pero bueno, creo que lo que él reflejaba realmente en esta oposición era como lo verdadero, lo auténtico, ¿no? Este, de poderse ir y pasear en un coche austero, con esta austeridad que él representaba, digamos, esta moralidad que él representaba, este, para ir a todos los, a recorrer este país e ir viendo todas las necesidades de estos olvidados, de toda esta clase social, de esta pobreza que había sido generada durante muchos gobiernos neoliberales a ultranza. Entonces, ¿qué pasa? Que Andrés Manuel va recogiendo todos estos testimonios, pero él lo ve de una forma realmente, digamos, auténtica, de corazón, ¿no? Él dice que la mafia del poder, pues, es, digamos, que pone en escena, ¿no? Los Kissing Babies y las cosas. Él realmente lo generaba auténticamente cuando llegaba a un poblado. La gente se reunía en sus mítines, se llenaban auténticamente, ¿no? Entonces, creo que de esta perspectiva, él lo dice con este conocimiento de causa y con esta, digamos, un poco soberbia, porque él pensaba eso, ¿no? Lo otro es puesta en escena, lo mío es realmente un movimiento, es auténtico y es de a de veras, a mí se me acercan. Ustedes tienen que poner el escenario, a mí se me da naturalmente, ¿no? Entonces, y sí, sí, y sí, realmente sí. O sea, para ser sinceros en el marketing político, pues, muchas cosas sí se hacían ficciones, ¿no? Y eso creo que también la gente lo vibraba, ¿no? Y la gente no es tonta, ¿no? La gente sabe que es auténtico, que es de a de veras. Y esa era la promoción y los espectaculares y los spots de Morena, ¿no? Que eran prácticamente documentales, ¿no? Era la gente, era, ¿no? Y lo otro, pues, era una fórmula también ya un poco gastada, ¿no? A ver, yo te decía que hace muchos, muchos años, fui con este personaje que te mencionaba, Armando Matelar, fuimos a Acapulco y me dijo 73, ¿no? Sí. 74 y me dijo, oye, hay un lugar que se llama Atasco, yo lo quiero conocer. Entonces, no era la carretera que era ahora, entonces, muy rápido, te cuento, fuimos a Atasco y entonces yo veía que se quedaba callado Armando Matelar, un tipo brillante, ¿no? Y entonces llegamos a Acapulco, nos fuimos a cenar y me dijo, oye, me he dado cuenta que en este país hay dos cosas que están en todas partes, un logo del PRI y un anuncio de Coca-Cola. A ver, estamos ante un logo de Morena y ante un anuncio de otra cosa, ¿no? O sea, Morena ya se apoderó del país en términos de imagen. Es completamente cierto. ¿Qué pasa? Que también el PRI, ¿no? Viene también en consecuencia de que el PRI se está cayendo a pedazos. Es una marca que era muy vendible, era una marca que también representaba cosas y ¿qué pasa? Que esa marca ya no se sostiene, ¿no? Se fue consumiendo, se fue, digamos, desgastando por lo mismo que también pasaría con Morena, una marca se desgasta con el ejercicio del poder, ¿no? Ahorita Morena está arriba, porque, bueno, es el primer, digamos, el primer gobierno que tiene Morena, ¿no? Pero, digamos, como presidente. Pero a lo que voy es esto. ¿Qué pasó? Que el PRIismo era otra cosa, ¿no? O sea, el PRIismo representaba otra cosa. Todo el mundo dice que tenemos un PRI está adentro en los genes. ¿Y por qué? Porque nos representaba algo que siempre estaba. No había habido alternancia, no había habido muchas cosas, ¿no? Este, representaba como las formas, representaba estas estructuras, representaba la institucionalidad, representaba muchas cosas el PRI. ¿Qué lo fue desgastando? Pues los escándalos de corrupción, ¿no? Como esta inmoralidad que ya venía viendo la gente, que sucedía, ¿no? ¿Qué pasa? Que todo ese hartazgo, todo eso, Andrés Manuel lo capitaliza, ¿no? Este, y entonces, pues se empieza a enfrentar a ellos durante 12 años como oposición. Tanto que ahora, que él es gobierno, está completamente abandonada la oposición, ¿no? Están ahí vueltos locos como son oposición. Y cómo resolver ese vacío, porque realmente no hay una fuerza, digamos, que ocupe lo que él ocupó durante 12 años. Pero sí es bien interesante ver que había bardas de Coca-Cola. O sea, tú decías, ¿cómo en un pueblo no puede llegar tan alejado el agua y todo? Pero sí llega, ¿no? El pan bimbo, Coca-Cola y el PRI. Y el PRI. ¿No? Y era parte de, ¿no? Había San Juan Chamula, bueno, hasta estaban en su religión, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Sí le pasa la estafeta a Andrés Manuel. A Andrés Manuel sí hay gente que lo ve como una deidad. Hay gente que sí lo ve como, bueno, los amlitos, ¿no? Sí, claro. O sea, tiene sus muñequitos y tiene, ¿no? Que yo no lo había visto nunca en otro presidente. No había pasado eso. Entonces, tener un amlitos, tener un pedacito... No sé si con Peñanito hubo algo, pero a este nivel no. No, a este nivel. Yo me acuerdo que no. Yo me acuerdo que con Cedillo hubo hasta refrescos. ¿Te acuerdas? Sí, es cierto. Había unos refrescos del bienestar. Sí, es cierto. Pero figuras de ellos, digamos, de los presidentes, no. Oye. Y con ese fervor como lo quieren, pues no. El PRI tenía el verde, blanco y colorado, la bandera del soldado. La bandera mexicana. La bandera mexicana. A ver, ¿cómo una reflexión, Cristina, respecto a... A mí no me gusta el color de morena, pero ese es mi problema, ¿no? Y a mí no me gustan necesariamente algunas cosas que tienen que ver con su imagen. Su identidad gráfica. Su identidad gráfica. Pero, pero, ¿da resultado? Claro. ¿El color guinda nos gusta? El color guinda yo creo que es una tonalidad. Es el poli, ¿no? Es como una... Yo creo que también representa mucho morena, ¿no? Porque escoge esa tonalidad, ¿no? Claro. Es también la tonalidad de, digamos, como más yéndose a otras... O sea, le está hablando ese color a otro tipo de tonalidades, ¿no? Este, yo siento que ese guinda medio... Es muy propagandístico, ¿sabes? O sea, no está como en los colores vibrantes ni mucho menos, sino como que es un color mucho más propagandista y mucho más parco en ese sentido, ¿no? Este, su identidad gráfica, bueno, ahorita la de presidentes es invocar a los símbolos, ¿no? Es el año de cada héroe nacional. Es este dorado, ¿no? Con este guinda, con... Entonces, bueno, es como exaltar a este, digamos, institucionalismo y esta historia y estos héroes que nos dieron patria y demás, ¿no? Desde la visión morena, ¿no? Desde la visión... De los que ellos... ¿Qué piensas del concepto morena como tal? Morena. Pues es el movimiento de regeneración nacional. Me parece interesantísimo esto porque no es un partido, no se llama partido... No, se llama movimiento y en un movimiento tú te unes, ¿no? Porque te sientes parte de ese movimiento de regeneración porque va a regenerar. Hay una cosa que te quería decir. Si tú vas a un... Si tú vas a los poblados donde hay tanta pobreza y hay demás, ¿no? ¿Qué es lo último que pierde el ser humano ante la adversidad, ante el problema más grave? Es la esperanza. Si tú vas al último rincón de este país y les dices, yo creo en ti, te voy a dar esperanza... Oye, entonces, ¿qué está haciendo? Va a regenerar la nación. Va a ser un movimiento que va a regenerar esta nación porque va a ser la esperanza de México. Imagínate. O sea, aquí no hay nada gratis. Aquí todo está muy bien pensado porque digamos que también Andrés Manuel es un gran comunicador. Y la Virgen de Guadalupe pasa por ahí, ¿no? Yo creo que también, por supuesto. ¿Qué es la Virgen de Guadalupe? La Morena. La Virgen Morena. ¿Cuál es la tonalidad de Morena, no? Es una tonalidad morena, ¿no? Creo que todos estos conceptos, simbolismos están muy bien colocados para representar y para realmente ver que este movimiento se apoderó de esas voces, ¿no? Como los olvidados de Buñuel, se apoderó de estas voces de los olvidados durante muchos sexenios atrás y empieza este hombre hábilmente a rescatar con todo. ¿Cuánta cuerda tiene esto? Mira, yo creo que todo el desgaste, todo lo que sube baja, ¿no? 100%. Y baja de cierta forma, ¿no? O estrepitosamente o va poco a poco, lo que sea. O yo te ayudo a ir cayendo. Exactamente. Bueno, las encuestas que dicen que va muy arriba, ¿no? Lo que decíamos ahorita. Oye, pero muy mal evaluado su gobierno. Pero él sigue siendo muy popular, fíjate, ¿no? Y si te das cuenta, los gobiernos, por ejemplo, los gobernadores, y hablando de la marca, ¿no? O sea, no estamos aquí haciendo un análisis político porque podría ser por otro lado. Pero hablando del marketing, hablando de lo que sucede, es que todos están pasando al carro ganador. ¿A quién no le gusta ganar? Entonces dicen, yo quiero ser gobernador, pues, no, tengo la posibilidad de morena. ¿Y qué decía Andrés Manuel con la simple cuestión de que te pases para acá, expiaste todos tus pecados, te purifico? Y créeme que sí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que gana. El coche gana. No importa que haya sido un candidato que viniera de otro, el coche gana. Eso está ahorita. Pero sí, ¿qué va a pasar? Andrés Manuel va a dejar de ser presidente. Andrés Manuel siempre va a ser el líder moral, ¿no? Pero, bueno, yo creo que poco a poco quien vaya quedando, ¿no?, va a tener que ir, pues, ahora sí que cuidando este coche, ¿no? Y internamente los mismos morenistas, pues, no pelearse, sino que tienen que cuidar el coche, ¿no? A ver, Cristina, déjame hacerte una última pregunta. Sí, dime. A ver, ¿quién supones? Es que no quisiera. A ver, una rápida. Supones que va a ganar Morena la presidencia. Sí. No hay manera casi de que la pierda, de no ser que pase un hecatombe entre ellos. Como están las cosas, yo creo que sí, porque... Aunque hay hecatombe, a lo mejor gana, ¿no? Y lo estoy diciendo como marquetera, ¿no? Lo estoy diciendo como una... Y una última cosa, ese marketing político que se hizo nuestro amigo Alarraki y muchas otras personas, ¿no? Este, hasta las ratas no tienen derechos y no sé qué, te acuerdas todo eso, ¿no? Sí, sí. Pero también estoy pensando lo que pasó en los 70, ¿no? En los 80, 90 con Salinas, este, con Fox y eso. ¿El marketing ya no es el mismo? ¿Ha evolucionado o ante qué estamos ahora? Sí, el marketing, yo creo que ya la fórmula está muy desgastada, ¿no? Yo creo que también ya los consultores políticos y todos los que están involucrados en hacer campañas ya deben también de darse cuenta que ya está muy gastado, ¿no? El método, ¿no? Tanto que ya lo han visto con Morena. Morena cambió el discurso. También hay que cambiar la manera de hacer los contenidos, ¿no? Hay que cambiar la manera de cómo le hablas al público, de cómo le hablas a la gente, ¿no? Andrés Manuel supo hablarle a la gente, le habló en su idioma, ¿no? Entonces, creo que ya, mira, todo es back to the basics. O sea, yo creo que hay que regresar a lo básico, a las propagandas donde había ideales, donde había ideas, donde había conceptos, donde había cine, donde había, ¿sabes? Donde había cosas que hacían sentido, ¿no? Nos volvimos flojos y nos volvimos a poner al candidato. Efectistas. Y nos volvimos efectistas y nos volvimos a hacer ficciones que nadie creía. Yo creo que si volvemos y retomamos lo básico y retomamos realmente y trabajamos con las personalidades reales de los candidatos, creo que otra cosa sería. Pero mientras se siga aferrado a un modelo que ya no da para más, estos, ya no da para más, porque no les crees, ¿entiendes? Esa es la clave. Esa es la clave. Entonces, ¿cómo hacer para que te crean? Pues pon ideas. ¿Las clases medias le dicen no a López Obrador o sí? Dicen que no. Y yo creo que lo vimos en 21 en la Ciudad de México. Es la mayoría, es la clase media. Bueno. Burocrata, ¿no? Yo creo que... Nos veremos muy pronto, Cristina. Gracias. Muchas gracias. Gracias.